¡Suscríbete al canal! 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 ¿Una tortuga? Ahora sí lo he visto en todo ¡Wow! ¡Origa! ¡Tú! 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 ¡Eso es lo que yo le doy! ¡Que le doy! ¡Tú! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahoras! ¡Oye! ¡Mاش crudo de colquillas! ¡Más tortugas! ¡itzerland! ¡Jajajaja! ¡akterz 75 en el llevazo de jugo! ¡Está súper lada! ¡¡Codo lada! ¡Son bien escargaritos! ¡Me caiga tortuga! ¡Jejejeje! ¡Y a esto lo llamaré por su cartera ¡ vaulta y guardó xíjo! ¿Qué? ¡Me gusta el nombre Joey! ¿Eso es una estrella en su capabazón? ¡Llamemos a Estrellita! ¿Estrellita quiere agua? Ellas necesitan ya para revivir. Ellos estarán mejor que arreglamos que donde vienen para llevarlas a casa. ¡No pueden quedarse aquí! ¿Sí? Necesitan vivir cerca de mucha agua, como un estanque o un río. ¡No, casi vienes con agua! Roxy, construye un lugar donde dejaré las sofugas. Esto las mantendrá seguras. ¿Están todos aquí? ¿Ahí están Milton, Gertrude, Gertrude y Joey? ¿Dónde están los estos? ¡No hay gafón o no! ¡Eso es lo que les da! ¡Tú vas a estamparón! ¡Aquí está! ¡Ya te estoy! ¡No hay gafón o no! ¡No hay gafón o no! ¡Aran pago! ¡Son lentas! ¡Pensar en divertirte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Rookie? ¡Oh, no! ¿Qué pasa con tu gorra? ¡No! 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 Adsitamos con tus amiguitas! ¡No! Muy bien. ¿Quieres un poco de agua? ¡No! 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 ¿Qué pasa? ¡Buen día, Rubín! ¡Buen día, mamá! ¡Alguien está de buen humor! ¡Hoy es un buen día, mamá! ¡Hoy me toca ser asistente en el recreo! ¡Y quiero hacer un buen trabajo para la maestra Ponti! Estar al tanto de todos es difícil, pero puedo hacerlo. ¡Hoy me toca ser asistente en el recreo! Gracias por ser su asistente, maestra. ¡No me decepcionaré! Sé que tomas tu trabajo seriamente, Ruby. Pero recuerda divertirte y relajarte. ¡Es el recreo! ¡Veamos! ¿Winston? ¡Listo! ¿Lily, Priya? ¡Me toca, me toca! ¿Mori? ¡Hey, Ruby! ¡Sí, maestra Ponti! ¡El receso ya clase termina! Tal vez puedas ayudarme a que todos se formen para volver al salón de clases. ¡De acuerdo! ¡Ok! ¡Aw, tranquila! ¡No! ¡No! ¡Si, maestra base! ¡Da-da-da-da-da-da-da-da! ¡Date-da-da-da-da-da-da-da! ¡M일! ¡Otra-da-da-da-da-da! ¡Mil! ¡Otra-da-da-da-da-da-da! ¡No! ¡лена! ¡Ah! ¡Sí! ¡Guau! ¡A por más de todas! ¡Se ha ganado este muchacho! ¡Maravilloso! ¡Gracias por hacer un excelente trabajo el día de hoy! ¡Eres una gran asistente! ¡Gracias, maestra! ¿Están listos para grandes aventuras? ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!